Gracias por ver el video. Una disculpa por la demora de la conferencia y también porque ya no todo el mundo alcanzó a estar sentado, pero bueno, vamos a comenzar si les parece. Les voy a presentar a quien nos acompañe en el presidio, es Jenny Colpolevsky, secretaria de Morena y secretaria general en funciones y presidente en funciones de Morena. Nos acompaña el señor Leónel Godoy Rangel, comisionado político nacional. Está el señor Ernesto Prieto, presidente de Morena en Guanajuato. Está Mario Mejía, presidente del Partido de Encuentro Social en Guanajuato. Está Antonio Torres Díaz, secretario comisionado político del Partido de Trabajo. Está también el senador Miguel Ángel Chico Herrera. Está Andrés Parra, presidente de Morena. Nos acompaña también el señor Rodolfo Solís Parra del Partido de Trabajo. Ya en este momento, Andrés Manuel López Obrador va a la cabeza de las preferencias electorales y todavía no empezamos campaña. Entonces imagínense con estos perfiles cómo vamos a repuntar. Estoy segura que vamos a cambiar la historia de este estado con la participación y la apoyo. Pero quiero además informarle a Andrés, yo sé que no necesita tener puestos ni cargos para trabajar porque es una mujer comprometida. Pero en representación del licenciado López Obrador, le tengo que pedir, espero que acepte, porque el licenciado López Obrador le pide que sea ella la coordinadora de la campaña del licenciado López Obrador en el estado de Guanajuato. Repito, para que no quede en duda, el licenciado López Obrador, por mi conducto, invita y le pide a Andrés Vázquez que sea ella quien se encarga de la coordinación de la campaña presidencial del licenciado López Obrador en el estado de Guanajuato. Entonces creo que no hay manera de que dejen entrar. Menos menos que va a haberla por preguntarle si va a aceptar. Estoy segura, conociendo la asura que va a aceptar. La verdad es una clara señal de la apertura que tiene esta coalición en la que juntos haremos historia. Porque ha podido amalgamar un fenómeno social y político de magnitudes imprecedentes en nuestro país y que ese efecto lo estaremos sintiendo sin lugar a Buda en Guanajuato. Quien con gracias por arrancar esta historia de éxito aquí en nuestro estado. Bienvenida. Quiero también agradecer a Ernesto, de parte de Morena, a Mario, de PES, a Rodolfo, bien conocido y compañero en varias ocasiones. Le agradezco a Rodolfo también su presencia el día de hoy, unos compañeros disfrutados en dos ocasiones. En lo federal también y en lo local. Nos conocemos bien, sabemos trabajar. Obviamente le agradezco al senador Chico, su presencia el día de hoy, que fortalece y esclarece este proceso eminentemente ciudadano del que nace la candidatura de un servidor. Quiero también de manera muy, muy especial agradecerle a Antáñez Vázquez el trabajo que ha realizado y por lo que vemos va a seguir realizando porque estaremos trabajando de la mano. Ella conoce los caminos de Guanajuato en los 46 municipios, ya lo decía José Alfredo, y esos caminos de Guanajuato que bien conoces los estaremos recorriendo juntos a partir de ahora. También quiero agradecerle a tu hermana Talía Vázquez, que será mi representante ante la coalición de Juntos Haremos Historia. Yo quiero comentarles que el trabajo que estaremos haciendo responderá a las demandas de la población de tener mayor seguridad, de tener mayor acceso a empleos y a oportunidades, de hacer un gobierno honesto y un combate frontal y sobre todo efectivo a la pobreza y además que todo esto lo estaremos haciendo con la austeridad republicana que caracteriza a esta coalición y que López Obrador ha dejado por demás claro a lo largo y ancho del país. El día de hoy me encuentro aquí, a mi muy forma personal de ver las cosas, por varias biocidencias, una de ellas el terremoto en la Ciudad de México, porque en el terremoto me quedé sin oficina, en la Cámara de Diputados, y al no tener oficina no trabajaba nada cómodo en las bancas del patio de San Lázaro y entonces me regresaba a diario, todos los días al término de las sesiones, a mi estado, a mi ciudad, a este bonito León Guanajuato y por eso me topé con Talía y esa coincidencia hizo que comenzara un diálogo que llega hasta esta mesa y ese mismo terremoto también fue el culpable de que se retrasaran las encuestas porque se gastaron el dinero en apoyar a los damnificados, no tuvieron recursos para hacer las encuestas y las encuestas apenas las estaban haciendo hace unos cuantos días. Entonces, así como esas diocidencias que comparto, hay muchas otras que me han traído a este lugar. Yo agradezco enormemente a Morena, a PSAPT, el voto de confianza que han depositado en un servidor. Hay una gran, gran voluntad y una gran generosidad. Los ejemplos de generosidad nos los ha dado Antares, nos los ha dado el senador Chico y nos los han dado todos los que conforman esta coalición. Y voluntad, no solo de mi parte, sino de todos, de hacer un auténtico equipo ciudadano. Yo soy un fanático de las campañas. Ustedes me conocen, no hay otra cosa más que me guste en el planeta Tierra que andar en campaña. Por mí, si la vida fuera una campaña continua, y es de alguna manera, eso me hace muy feliz. Y mi grande duda en la otra vida es si también allá habrá campañas, porque si no, pues ya podría ser el edén. Entonces, las campañas son una parte de mi esencia. Así he trabajado en la política por 25 años y le puedo augurar a todos los contendientes que tendrán uno de altura y uno que sabe y que busca ser. Y además de ello, yo quiero agradecerle a la coalición de Juntos Haremos Historia el gran respeto a mis convicciones, porque eso es muy importante. Yo no dejo de ser Ricardo Scherger, no dejo de creer en lo que creo, y no dejo de ser, como en toda mi vida, incluso antes de haberme quitado en el PAN, un socialdemócrata. Me formé como socialdemócrata en mi infancia y en mi fortuna. Vivo y practico la socialdemocracia y lo seguiré haciendo hasta el último día de mi vida. Y por eso agradezco el respeto que han tenido también a mi formación y a mis creencias. Pensaba buscar la alcaldía de León. El reto ahora de hacerlo por el Estado me hace agradecerles que tomaran en cuenta y valoraran la trayectoria de un servidor. Yo seguiré siempre trabajando por León. Lo demostré del 2009 al 2012 con claros resultados para los leoneses, para las leonesas. Y ahora lo voy a hacer para todo Guanajuato. Pero hacerlo para todo Guanajuato implica seguir trabajando para ese 23% tan importante que representa León. Y esa oportunidad que tengo en las encuestas y en este equipo de trabajo de ganar es precisamente el motivo por el cual me han invitado. Yo lo veo, como lo manifiesta López Obrador, como un auténtico renacimiento. Un renacimiento de la política en México y un renacimiento de la política en Guanajuato y en lo personal un renacimiento también para Ricardo Sheffier. que ahora en este proyecto pongo a prueba todas mis habilidades, todas mis capacidades, mis 25 años de experiencia en cargos de elección popular y sobre todo mi experiencia en campaña. Genco, asegúrale a López Obrador que aquí en Guanajuato vamos a ganar. Y aquí en Guanajuato luce a López Obrador y a López Obrador. Gracias. Bueno, antes de darles a ustedes el micrófono para que las preguntas que quieran hacer, pues a cualquiera de la mesa estamos a su disposición. Nada más quiero que, de tanto anuncio que no quiero decir, ratificar que es que el doctor López Obrador es y seguirá siendo nuestro delegado del Comité Ejecutivo Nacional de Morena en Guanajuato. Quiero decirles que López Obrador es una gente a la que yo le tengo mucho reconocimiento, mucha admiración porque es una gente de primera, de principios, de una radicalidad absoluta, de un nivel para atender puentes, para trabajar, que, bueno, la idea de que viniera para acá, como decir, que fue el propio licenciado, porque yo la verdad se lo quería quedar en la Ciudad de México. Bueno, no lo decía mi hijo, quería colgármelo conmigo, ayudándome en el Comité Ejecutivo Nacional. Pero Andrés Manuel dijo, el estado más complejo que tenemos es Guanajuato. Necesitamos al mejor cuadro, y el mejor cuadro, pues es el Ray Boy, y pues el Ray Boy.